Bienvenido a la asignatura Taller de Investigación 2 en Ingeniería de Minas. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Taller de Investigación 1 en Ingeniería de Minas. La asignatura es de Naturaleza Teórico Práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de producir y argumentar una investigación científica tecnológica relacionada con alguna de las líneas de investigación de su carrera profesional. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el trabajo de investigación aprobado en Taller de Investigación 1 como requisito para la obtención del grado de bachiller. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.